Caminos de luz Escuchemos el mensaje provida que la madre Teresa de Calcuta envió a la Suprema Corte de Estados Unidos La madre Teresa de Calcuta se enfrentó al presidente Clinton cuando se expresó en favor del aborto a principios de febrero durante el National Priority Facts La cena pasada envió un mensaje provida a la Suprema Corte del país Sus abogados interpusieron una protesta amistosa en la Suprema Corte exigiéndole reconocer el inalienable derecho a la vida de los no nacidos Invitó a la Corte a examinar el caso de Alexander Lox contra el estado de Nueva Jersey Para saber si un niño no nacido es o no un ser humano con derecho a la enmienda número 14 de protección Lox fue condenado por tratar de convencer a su novia de que no abortara La petición de la madre Teresa es un poderoso testimonio en favor de la vida Presentamos aquí algunos pasajes significativos América no necesita de mis palabras para ver como su decisión en el caso de Roe contra Guad Ha dado una gran nación El tan mencionado derecho al aborto ha puesto a las madres en contra de los niños Y las mujeres en contra de los hombres Ha sembrado violencia y discordia en el corazón de las más íntimas relaciones humanas Ha empeorado el menosprecio del rol de los padres en una creciente sociedad sin padres Ha presentado el más grande de los regalos El niño como un competidor, un entrometido y un inconveniente Legalmente les concedió a las madres el dominio ilimitado Sobre las vidas que físicamente les fueron confiadas La vida de sus hijos e hijas Y bajo el amparo de un poder inconsciente Ha expuesto a muchas mujeres a decisiones injustas y egoístas De parte de sus maridos y otras parejas sexuales Los derechos humanos no son un privilegio que nos concede algún gobierno Todos y cada uno de los seres humanos están protegidos en virtud de su humanidad El derecho a la vida no depende ni puede depender del capricho de nadie Menos de un padre o un soberano La Corte Constitucional de la República Federal de Alemania Estableció El niño no nacido tiene derecho a la vida independientemente de la aceptación de su madre Esto es un derecho elemental e inalienable emanado de la dignidad del ser humano Los americanos pueden sentirse justamente orgullosos De que Alemania en 1993 Fue capaz de reconocer la santidad de la vida humana Deben lamentar que su propio gobierno hoy en día Se sigue frente a la verdad Soy un ángel en verdad Sonrío de felicidad No me quieres Música 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 Gracias.